Hola, ¿cómo están? Soy Shtokov y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los lectores del Mundo.com y a presentarles mi nuevo sencillo Si Tú No Estás. La pregunta que siempre me hace todo el mundo es ¿de dónde sale mi nombre? Pues para la información de todos, mi nombre es Octavio Guzmán Shtokov. Mi mamá es alemana, mi papá es colombiano y entonces el apellido de mi mamá. Si Tú No Estás es una canción que yo compuse, música y letra, y la canción habla de lo que uno siente cuando no está cerca a la persona que ama. Cuando uno está cerca a la persona que ama, no importa en dónde esté uno, las cosas siempre se ven como blanco y negro, como que está uno así medio sin ánimo, y de eso habla la canción, de lo rico que es estar con la persona que uno quiere en todo momento. Mi estilo musical es el country pop, que es una mezcla de pop con música country. ¿Y por qué country? Porque utilizamos muchos elementos de la música country en nuestras canciones. Por ejemplo, en mi nuevo sencillo Si Tú No Estás, utilizamos el banjo. Si Tú No Estás hace parte de mi álbum Al Natural, en donde este es mi tercer sencillo del álbum Al Natural. En ese álbum están Los Sexistos Pensando en Ti y También Quiero Ser, y fue un álbum de 13 canciones que se grabó en vivo y es acústico. A Shtokoff lo pueden encontrar en sus redes sociales, que son como mi nombre, que es S-T-O-K-O-E-P-F. Estoy en todas las redes sociales con ese nombre y también en mi canal de YouTube y también en mi página web, que es www.shtokoff.com. Y mi música la pueden descargar de todas las plataformas digitales que hay en el canal. Gracias. Gracias.